Tuvimos una semana previa al inicio de preparación con los 12 chicos que iban a venir. Durante el año pudimos ir seleccionando a los 12 que tenían que venir acá. Como te decía recién Mateo, el campeonato argentino sirvió para tener una base de los que pueden venir a jugar a Carro Canía. Y bueno, creo que fue adecuada a la situación que vive la provincia y la posibilidad de juntarlos a los chicos. En esta selección básicamente la mayoría viven en Viedma Capital y 5 o 6 chicos que son de Alto Valle, de Roca, Regina, 5 saltos. Conocíamos en realidad una línea general de los equipos chilenos, equipos aguerridos que por ahí intentan defender muchas veces zona. Nosotros tenemos una línea de juego que es tratar de defender duro, correr, en los primeros 6 o 8 segundos de transición. Y si no, trabajar los sistemas que tenemos preparados para cada partido. Cuanto más competencia tengan mejor y si es de nivel, bienvenido sea. Y bueno, sumarle a esto los que tienen la posibilidad de jugar un escalón más como un torneo argentino. Creo que todo eso suma para que el día de mañana sean buenos proyectos para jugar en primera división. Bueno, mañana nos toca Tierra del Fuego. La línea de juego tiene que ser siempre la misma. Si no defendemos, nuestras posibilidades se achican demasiado. Entonces, seguir defendiendo, seguir corriendo, tener una rotación que permita que jueguen los 12 jugadores. Eso hace que todos estén descansados y a disposición. Y bueno, después de mañana veremos qué rival nos toca en la semifinal y ahí programaremos el partido. De salud están todos muy bien. Gracias a Dios no tenemos ningún lesionado, ningún golpeado. El cansancio lógico de la competencia, pero nada más que eso. Gracias.